So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are Bienvenidos creyentes amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez me vine a los Skywars de Suru y Baldu Porque quiero, o sea obviamente ya La mayoría que me ve juega en En Pusieron OP, oh genial Juega en Ah como se llama, en Skywars de MinLC Entonces quiero que noten la diferencia de un cofre OP De MinLC a un cofre OP De Por aquí ya nada más me faltan creo que las botillas ¿Cuánto hace daño esta? Esta C75 y esta C7 De MinLC a un OP De Suru y Baldu O sea es mucha la diferencia en verdad Que llega a haber de Ah vale necesito experiencia para poder encantar eso En lo bueno aquí vean O sea hasta puedes llegar a encantarte las cosas Sé que en MinLC creo que también Pero creo si no estoy mal Si mi información no es errónea Puedes pero solo en la versión 1.7 Porque no está bien configurado el El Vale este tipo creo que rompió los Los cofres Los cofres No, no lo rompió este De hecho se fue Vamos por aquí se cargó a uno Está avanzando Oh me lagueo No sé si se cargaron ese tipo O murió este Por Por causas Naturales No veo gente Pero bueno vamos para el centro Como les digo O sea los cofres de De aquí de MinLC Bueno de Suru y Baldu A los de MinLC Están Muy 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 diferentes O sea es mucha la diferencia Aquí si son cofres OP O sea ya nada más En tu primer cofre Te encuentras Armaduras de diamante Encantadas Y cosas así por el estilo Puedes encantar Puedes encontrarte Pots Este Pots Puedes encontrarte Botellitas de experiencia Vamos Vamos Se atoró el tipo Oh pensé que se había atorado el tipo Vamos Ah que Se cayó Se cayó Se cayó A ver Vale Creo que si me dieron la kill O no No estoy seguro Pero Uy Me estoy Me estoy quemando Me quemo Me quemo Ahí hay otro tipo Vamos 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 Me tuve que desactivar El damage indicator Aquí en esta En este servidor Porque aquí es Ilegal tener El damage indicator Vale Se me lagué esto Aquí no había nada bueno No sé Yo no sé usar las bolitas de nieve Ni los huevos Este Porque aquí tienen mucho Notback Aquí tienes demasiado Demasiado Notback Cuando te pegan con una de esas cosas Te avientan demasiado lejos Vamos Ese tipo Vean Y el tipo El tipo quería rapiñarlo Al Oh No 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 Vamos 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 Al de Gonza No ya me mató este tipo Este tipo Venía hiper chetado Venía muy chetado el tipo Aparte de eso Caí en la lava Entonces Era bastante Obvio que me iba a matar A menos de que hubiera llegado a encontrar una O tuviera una cubetilla de agua Aquí los puntos Te los van midiendo Cada que tú matas a alguien O mueres Te quitan puntos O te dan puntos Un ejemplo Creo que por cada persona que matas Te dan tres puntos más Donde ejemplo yo tengo ahorita 82 Si mato a alguien Tendría 85 Pero si muero Vuelvo a 82 Entonces necesito matar mínimo dos personas Para yo poder subir de nivel O subir de puntaje Cada En cada partida No Esas personas que tienen Tres mil y así Es porque en cada partida Matan no sé Dos, tres personas Y ya luego se mueren Tres, cuatro personas Y mueren Entonces Así Vean Esta persona tiene menos nueve puntos Quiere decir que apenas empezó a jugar Y ha muerto No sé Este Al principio En la mayoría de partidas Vean Estos son Cofres normales Son cofres normales Estos cofres normales Que ustedes ven aquí Son los cofres Uy Y pusieron con salto Y velocidad Estos cofres normales Como les digo Que ustedes ven aquí Son los cofres OP Que te dan en Mine LC Entonces Si, si pueden notar La diferencia O sea Se ve muy Muy obvio La diferencia Lo bueno es que te dan también Este Velocidad 2 Vamos a romper esto Porque quiero romper Este Este diamantillo de aquí Y lo malo es que Vale Este cofre ya lo agarré Creo que por la parte de aquí atrás Debe de haber un cofre No Vale Genial Genial Me salve yo No Pero pudimos salir Vamos a Asomarnos un poquillo Asomar un poquillo La chompa Porque Si no Nos morimos Este Ahogados Vamos a subir Pero o sea Pueden notar la diferencia Estos cofres Normales Por así llamarle De aquí De Sur y Baldu Son los cofres OP Que Perdón Que te dan en Mine LC O sea Es mucha la diferencia Es mucha Mucha la diferencia De De un Tipo de cofres A otros Al otro tipo de cofres Entonces Vamos a ver Vale Por aquí Por aquí Ya podemos salir No Es que También Eso está Está un poquillo complicado Manejar así Los Los saltos Como que Se te Se te buguea de repente Vean Aquí está el cofre Que estaba buscando Botillas Que era lo que Me hacía falta Y Vamos Lo malo Es de que No tengo Muchos Muchos bloques Entonces Si me van a hacer falta Bastantes bloques Vean Ustedes que se quejan Que hago mi puente Así Despacito Y de De abuelita Pues ahorita No lo estoy haciendo Tan despacio A ver Vamos Vale Aquí hay otro cofre No No me di cuenta De ese cofre Y al parecer Este tipo Tampoco se dio cuenta De ese cofre Este Creo que es Caída suave 2 Creo que esto Me va a servir Un poquillo Más aquí Ahora si Vamos a A ver Si llego No Si Perfecto A ver Vamos Es que Todavía quedan 8 personas Pero el problema Es que No No tengo Muchos bloques De aquí Si llego Obviamente Si llego Y lo bueno Es que tenemos La caída 2 Entonces Está bastante bien A ver si este tipo Se dio cuenta De este cofre No Al parecer No Y Prefiero Ahorita la protección Que lo de la caída De pluma Vamos a ir avanzando Vamos a seguir buscando gente Es que No veo gente No veo gente Vamos a ir al centro A ver si en el centro Llegamos a encontrar Alguna Alguna Oh vean Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Vean 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 No sé si Se está escondiendo O que O que está pasando Con ese tipo Pero Este Pero Va para abajo Va para abajo No sé si El tipo Se estaba escondiendo Vean Te dan 3 dublones Que en teoría O sea Son 3 puntos Aquí les llaman Dublones A su puntaje Estaría muy guapo Tener ahorita Un enderpearl Para poder salir Más rápido Aquí Y bueno Quedan 6 personas Bueno 5 5 personitas más Aparte de De mi Vamos a subir Rápidamente No sé si Me estoy equivocando Vale De aquel lado Hay una persona Y pueden notar O sea Son cofres Normales Y hay gente Con full Diamante O sea No es como que No No encuentras Full Una full Diamante Vamos a tener que Vale Tenemos una hacha Entonces Podemos conseguir Madera Bastante Bastante Fácil Y rápido Con unos 10 Bloquecillos Hacemos 40 Vale Con esto de madera Ya este Está bastante bien Ahora si Vamos a por el tipo Que estaba ahí En el centro Puede que nos mate Puede que lo matemos Pero Quien sabe A ver Vamos a A ver Se cayó Vamos Allá arriba Ah vale Allá arriba Hay otro tipo Que también Estaba aquí En el centro No sé si está Vale Se tiró Se tiró Se tiró El tipo Se tiró El tipo Vamos A por el Vamos Vale El tipo El tipo Está más que muerto Pum Se murió Y Era el que andaba Campeando con el arco ¿No? Según yo ¿Dónde está su arco? Vale Su arco está aquí Vamos a tirar esto Vale Perfecto No es un arco Con encantamiento Pero Este Lo podemos encantar Lo puedes encantar Porque aquí también Puedes hacer eso Encantarte cosas Vamos Vamos A ver A ver A ver A ver El tipo No sé si se laggeó Él Me laggeé yo O quién se laggeó Oh Vamos 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 Oh No Me estoy atorando O me estoy Vale Se laggeó esta cosa Eso es lo Lo malo Que tenía Ese Ese como que Pequeño lag De repente Al hacer los brincos Ese está muy bien También porque puedes Al tener rango aquí Este Te conviene bastante Tener rango Puedes modificar El tiempo Los efectos De partículas Personalización De caja Cofres Clima Saltador O sea Ese es para que Tú puedas meterle Este Puedan brincar Este Y puedan Si tienes ultra Puedes modificar La velocidad O sea Dependiendo que rango Tengas Puedes modificar Los cofres Puedes poner Para que salten O para que vayan Más rápido Eso está muy Muy bien La verdad Eso está muy guapo Vean Pusieron cofres OP Es lo bueno Están poniendo Cofres OP Y así puede observar Un poquillo más El punto Que les digo O sea Vean Son cofres OP Que te dices A lo mejor Solo te están dando Armadura de Hierro Pero es pro T4 Pro T2 Pro T3 Vale Aquí nos conviene Más romper El cofre Aquí te están dando Una espada Filo Esto Puede que a lo mejor Y si salga en MinLC Pero O sea Lo notamos ahorita Con los cofres Normales Que eran Los cofres OP De MinLC Entonces Los cofres OP De aquí Están muchísimo Más chetados Vale Ese tipo Puede que tenga arco Vamos a comernos Oh Vale Vale No 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 Es lo malo de aquí Que tiene mucho Notback Tiene mucho Mucho Notback Y bueno Yo creo Vamos a dejarlo Por aquí Creo que ya quedó Claro el punto Deben de mejorar Sus cofres En MinLC Demasiado Deben de mejorarlos Mucho Porque La verdad Para unos cofres OP No No dan la talla Vamos a salirnos De ahí Vamos a irnos Al lobby Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós